¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! Javier lo que ha comido O sea que nada Todos los tres platos ha comido Y la cita Copa que se ha comido de pachamaca El mío de la luna Copa que se ha comido de todo el resto de copa No es posible A ver cómo voy a comer Aquí, aquí De marquita ¿Plante no fue? La cita Vamos a decir Vamos a decir ¿Qué? 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 Dale su tronco ¿Qué? De carne, güey ¿Qué? 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 El tipo más de aquí es el agua ¿Qué? 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 ¡Canta, canta! ¡Canta! ¡Canta pues! ¡Aquí! ¡Ya fue! ¡Canta! ¡Y nunca hace nada! ¡Ya, ya! ¡Conquita! 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 ¡Las! ¡Me agarras! ¡Me agarras! ¡Ya ha de fíjate de chavajana! ¡Cuida! ¡Que la cortina! ¡Encate! Te agarras... ¡Me agarras! El que tiene que estar aquí El que no hace nada Acá el huevo Acá la pareja Acá está el payaso 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 Saludos muchachos Saludos 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 Pero que digas Pero que digas Esa es la verdad No hay nada No hay nada No hay nada Porra No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Seis minutos aguanta Gracias.